¿Qué es lo que se viene para el país en arbitrajes en SEADI? María Alejandra Quintana es experta en temas de arbitraje y nos explica esto. María Alejandra Quintana, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes, Cristian, ¿Cómo estás? Bueno, en líneas generales, al Estado peruano le suele ir bien en los arbitrajes ante el SEADI, pero de hecho, la semana pasada todos hemos visto el informe vinculante que va a emitir un laudo definitivo respecto a la responsabilidad del Estado peruano en el proyecto de la línea dos, la línea dos del metro de Lima. Definitivamente, hay que tener en cuenta que el Estado ha tenido responsabilidad, en este caso en particular, respecto a la liberación oportuna de los terrenos y definitivamente la empresa privada y el consorcio, que es parte de la línea dos del metro de Lima, presentó su petición arbitral ante el SEADI. Ya estamos casi en este final, que va, que solamente es respecto a los cálculos de a cuánto ascendería la indemnización por daños y perjuicios que le ha causado el Estado al consorcio de la línea dos del metro de Lima. Y bueno, lamentablemente también hemos visto una negligencia por parte del Estado peruano, del MTC, como lo comenté al inicio, de una liberación de los terrenos no apropiada, una gestión deficiente, y también porque esto versa desde no haber tenido los estudios de ingeniería oportunos. Correcto. ¿Qué otros casos, María Alejandra, hay también, digamos, no, en espera por ver en el SEADI? Recuerdo estaba el tema del gasoducto también. ¿Qué otros temas ven? Y si es que, digamos, se habrían cometido también algunas ligerezas que pondrían la posición del Estado peruano, digamos, en una posición de más cerca perder qué de ganar. Bueno, como bien indicas, generalmente, y también lo sabemos todos aquellos que estamos en el mundo del arbitraje, el Estado peruano ha tenido siempre una buena acogida en la resolución de disputas o de arbitrajes ante el SEADI, ¿no? Que es un foro del Banco Mundial. Justamente para resolver este tipo de conflictos que se pueden dar entre inversionistas internacionales, porque muchas veces el propio Estado o las entidades públicas, quienes son los que administran los proyectos de infraestructura más importantes del país, vulneran muchas veces derechos de inversionistas extranjeros, ¿no? Están protegidos por el Tratado de Libre Comercio o por las propias preceptos de la protección de inversiones. Uno de ellos es lo que mencionaba, ¿no? El caso del gasoducto del sur peruano. Tenemos también de la línea amarilla y, bueno, algunos otros que podemos mencionar y yo creo que ahora que estamos viendo una respuesta asertiva por parte de ciertos tribunales arbitrales, los inversionistas van a coberturar y ya no van a tener ese reparo que muchas veces pasa cuando tú contratas con el Estado y te conviene tener una relación armónica con tu cliente de llevar esta resolución de disputas ante los tribunales arbitrales. ¿Qué se tiene? O sea, me parece que el solo hecho de ir a CIADI no puede haber, puede haber mala fe de una de las partes o justamente podemos hablar de un contrato que originalmente pues se firmó incorrectamente y que en la ejecución igual fue fue peor. Es decir, mi pregunta es, un buen contrato no tendría por qué terminar en el CIADI cuando finalmente las dos partes en verdad quieren hacerlo cumplir. Entonces, ¿tenemos un problema en la elaboración de contratos en el Perú que hace que muchos casos terminen en el CIADI? A ver, el tema de dónde se va a resolver la control de ese vuelco en man, muchas veces, de la voluntad de las partes, ¿no? En el caso del Estado, generalmente su su resolución de disputas se da ante ese tribunal arbitral del CIADI. Pueden haber otros otros, pero de cara a tu pregunta, no es que haya una mala fe. Lo que se, lo que se busca en una solución de controversias es porque hay de pronto alguna diferencia de opiniones que necesitan resolverse por un tribunal que va a ser lo más imparcial. Dicho de otro modo, también si el contrato cumpliría o estaría, vamos a decir, totalmente blindado, no tendríamos por qué las partes llegar a un arbitraje. Pero a veces incluso es mejor para el Estado, para la empresa privada, para las partes, ir a un arbitraje para que la solución de controversia se, vamos a decir, se arregle de la forma más transparente y dentro del marco de legalidad. A veces pasa que el Estado y las entidades públicas, cuando hay algún cambio, necesitan estos cambios formalizarse. Y es donde a veces hemos visto la degeneración, por llamarlo de este modo, de las adendas que se han podido dar en muchas obras, sobre todo del sector infraestructura. Pero si un contrato y los anexos que forman parte del contrato, sobre todo en contratación pública, se establecen de una forma apropiada, no deberíamos de llegar a un arbitraje. Pero esto es un supuesto que a veces no se da en la práctica, porque como te decía, la mejor forma que tiene el Estado de protegerse ante una decisión es justamente que se ve dentro de un tribunal arbitral. Y es por eso que los contratos de infraestructura, minería, petróleo, gas, marcan una resolución de controversias ante un tribunal arbitral, porque el fuero judicial de nuestro país a veces es muy complicado, ¿no? Correcto. María Alejandra, el tema, por ejemplo, del contrato de línea dos del metro de Lima, ¿no? Y sobre todo el tema de los terrenos. Entonces, claro, se pone en discusión que los contratos se hayan hecho conociendo la ineficiencia del Estado, que sea el Estado el encargado de conseguir los terrenos. Algo pasó también, creo, no sé si fue en la vía hasta Pisco, hasta Ica, que también hubo un problema con conseguir los terrenos. Entonces, el tema es, por ejemplo, esa no es una falla de seguir intentando que el Estado se encargue de cosas en las cuales se sabe incapaz y que finalmente nos pueda llevar a una situación como esta. Eso te quería preguntar inicialmente. Sí, bueno, Cristian, definitivamente ahí se evidencia la falencia por parte de la entidad. En este caso, bueno, el MTC y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, que son, vamos a decir, dos piezas claves para que el proyecto se logre concretar. Por un lado, vemos, en este caso en particular, que la liberación de los terrenos estaba a cargo del Estado. Generalmente, esto siempre va a recaer sobre el Estado y además que también va a depender mucho de una administración contractual severa. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando el Estado advierte y se da cuenta que de pronto no tiene una buena gestión en expropiación, puede, a través de una venda o mecanismos contractuales que pueda utilizar, solicitarle, si no, al privado que se haga cargo. Pero igual, este modelo es algo que pasa en la mayoría de proyectos de infraestructura, cuando el Estado no ha previsto adecuadamente la liberación oportuna. Y esto pasa desde dos puntos, ¿no? Desde los estudios de ingeniería, conocidos como los EDI, como los propios términos de referencia del proyecto y también con la línea de trazabilidad del proyecto, ¿no? Ya estoy yendo de pronto a temas más técnicos para la viabilidad de un proyecto de infraestructura, que son instrumentos que debe tener en cuenta la entidad para justamente no verse en este tipo de escenarios, ¿no? En los cuales esta demora no solamente afecta al proyecto, afecta al inversionista, por un lado, y sobre todo al pueblo peruano, porque este proyecto, hoy por hoy, ya tiene siete años que está, vamos a decirlo, en la congeladora. Y hoy, con el arbitraje que se tiene en curso, va a demorar todavía cuatro años más, con lo cual es dinero que va en perjuicio del Estado. Correcto. Ahora, María Alejandra, el caso del gasoducto, porque, claro, o sea, se le otorgó una serie de ventajas a Odebrecht para esta figura de la colaboración eficaz, y luego, sorprendentemente, nos lleva al CIADI. Entonces, ¿crees que hubo ahí también, digamos, un mal manejo de parte del Estado, del Ministerio Público? ¿Cómo entender ese tema? ¿Y cuál podría ser, crees tú, la resolución? ¿Cómo va este caso en el CIADI? Mira, ahí también son factores a analizar propios del contrato, ¿no? Evidentemente, por un lado, se va a manejar, y como lo ha venido haciendo Odebrecht respecto a los términos de la colaboración eficaz que ellos tienen, ¿no? Y otra cosa es la ejecución o el cumplimiento del contrato del gasoducto surperuano. En este caso también hay una disputa en el CIADI. Igual, ahí yo creo que no se articuló bien, por un lado, la necesidad propia del Ministerio Público de tener, pues, no claros algunos aspectos respecto a la colaboración eficaz, y además, no dejar de lado que realmente la empresa privada cumpla, ¿no?, con entregar el proyecto, el cual había sido adjudicado. Yo creo que muchas veces lo que sucede es que, bueno, en este caso en particular con Odebrecht nos enfocamos más en perseguirlo, y no hubo también una acertada, vamos a decir, dinámica de ver qué van a pasar con los proyectos, porque muchos de ellos estaban en ejecución. Entonces, simplemente dejarlos en stand-by o no otorgarle la posibilidad de que los concluyan, es una afectación directa al Estado. Esto no ha pasado en muchos de los países de la región, donde Odebrecht también ha tenido el caso conocido como la vallato, sino que se les ha perseguido por el tema penal, pero a la vez se les ha obligado o se ha negociado que ellos culminen con la obra, como pasó con el Aeroporto Internacional de Miami. Entonces vemos una dinámica diferente, y yo creo que acertada, perdón, de parte del Estado, que por un lado persigue los delitos que ha podido cometer esta empresa, pero también no se perjudica en cuanto a los proyectos que estaban pendientes de entrega o que estaban en fase de construcción, que es algo muy importante que deberíamos nosotros articular, porque, a ver, el Perú en los últimos años, y como tú lo comentabas, ahora está siendo demandado por múltiples empresas, no solo Odebrecht, justamente por malos manejos por parte de las entidades públicas a cargo de proyectos, ¿no? Por ejemplo, hay una compañía peruana hídrica también, pero que tiene capital americano, que tiene una controversia en el CIAI, y sobre todo los sectores de energía, gas, construcción, son, vamos a decir, asiduos concurrentes de pedir o solicitar los arbitrajes. Correcto, correcto, correcto. María Alejandra Quintana, muchísimas gracias. A ti, Cristian, gracias, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.